¿Conocías la gloriosa camiseta del de Strongest Campeón 1974? En la mayoría de los partidos del torneo nacional Copa Simón Bolívar y el pentagonal final, el tigre vistió esta estupenda camiseta oficial, que además quedó grabada con gloria en la historia strongista, porque fue la piel con la que el gualdinegro se consagró como campeón del fútbol boliviano. Esta camiseta llevaba un sobrio diseño con las tradicionales franjas strongistas totalmente limpias y libres de publicidad. El diseño estaba compuesto por tres franjas negras ubicadas de forma simétrica sobre fondo amarillo en frente y espalda. En las mangas también llevaba el mismo diseño de franjas verticales. Incluía este tremendo escudo muy característico de los años 70, con la cara del tigre rugiendo bordado a un recuadro negro y se ubicaba a la altura del pecho en la unión de la franja negra y la franja amarilla. El cuello era redondo de color negro al igual que las terminaciones de las mangas. Los números en el dorsal eran de color blanco sobrepuestos a las franjas y con la clásica tipografía de la época. Esta histórica camiseta con la que de Strongest salió campeón solamente fue utilizada en manga corta, no tenía una marca visible y fue vestida por grandes referentes atigrados como Luis Siriondo, Ricardo Fontana, Juan Gitano Farías, Mario Divino Pariente, Luis Liendo y Eduardo Angulo, que fue el jugador que metió el gol del campeonato.